Nos sigue en pie lo que es en nuestra protesta, de manera pacífica, cabe recalcar, no se está tomando otras medidas, son de manera pacífica hasta que se pueda tener el diálogo correspondiente y se pueda ver, tener esa reunión con nuestras autoridades, rector, vicerector, decanos, director, centros ejecutivos de diferentes carreras, con su dirección, ¿no? para poder solucionar estos tres puntos que nosotros estamos exigiendo, que es la anulación de los cobros excesivos que se tiene, ya que a nosotros nos ampara el decreto supremo 26.217 donde indica que los dichos documentos al momento de culminar son de manera gratuita. Efectivamente lo que dice la denuncia correspondiente que nos hacen llegar a nosotros, que supuestamente le hemos tomado el CEDES desde las 7 y media de la mañana, cuando eso es falso. Mi persona estaba presente aquí hasta las 11 y media de la mañana, cuando tuve una reunión con todos mis representantes ejecutivos de la Federación Universitaria Local para hacer el pedido correspondiente de mi estamento estudiantil de la Facultad de Ciencias de Salud. ¿Quiénes serían estas personas? Desconocemos hasta la fecha, nosotros nos llevamos lo que son personas infiltradas que han llegado a alborotar a mis compañeros de base sabiendo que nosotros los representantes no estábamos para poder informarnos lo que es. Entonces, a medida de eso, esto no pasó, esa manifestación que hubo, lo que supuestamente hablan ellos que nosotros hemos tomado toda la mañana, no duró más de 10 minutos. Mi persona llegó, se hizo la solución correspondiente, así que yo vuelvo a enmarcar a la población que nunca se ha tomado el CEDES, ellos están trabajando con total normalidad y nosotros estamos con nuestra protesta pacífica. Nosotros vamos a continuar lo que es acá en la vigilia correspondiente, el fin de semana sea necesario y cabe recalcar que nosotros nos vamos a mover de acá una vez tengamos los convenios firmados, si no es así, vamos a seguir con esta protesta pacífica. ¿Por qué se puede dirigirse a la población ya que están en una avenida principal? ¿Qué se les puede decir? Yo le invito a la población que se ponga en nuestro lugar. Nosotros como estamento estudiantil ya estamos cansados de estos abusos que estamos sufriendo, con estos cobros excesivos, sabemos que nuestro país acaba de pasar por una pandemia donde que ha afectado la economía de nosotros, nosotros como estamento estudiantil estamos afectados sinceramente, nosotros nos buscamos la manera de poder formarnos dentro de nuestra formación profesional, consiguiendo, teniendo el apoyo poco de nuestros padres, sabemos que a los padres, a nuestros papás les es un poco complicado poder adquirir estos recursos que nos piden acá en el servicio, que es un monto elevado de 1.570 bolivianos cuando a nivel nacional y en la ley del decreto supremo indica que es de manera gratuita y es por tal motivo que nosotros nos hemos entrado en un estado de emergencia en las distintas carreras que es medicina, odontología y enfermería.